Yo no tengo la culpa De haber nacido en Bilbao De ser tan guapo y tan salado Centro del universo y capital mundial Donde se corta el bacalao Si al chandabas suben funicular Verás el Guggenheim brillar Dicen que exagero y me llaman fanfarrón Yo soy de Bilbao Guarda la cartera, esta ronda pago yo Que soy de Bilbao De Tascan, Tascan, Somera Con sus pinchos y tal Vamos cruzando el arenal Pozas es rojo y blanco Camino a la catedral A la vía, a la va, a la pim bomba San Sebastián